Bienvenidos a un nuevo video resta de fracciones. Observemos el modelo. Tenemos uno y dos términos donde los denominadores son monomios. Necesitamos sacar un común denominador que es una expresión que contiene a los denominadores. Vamos a descomponer los coeficientes 20 y 24 en sus factores. Mitad 10, 12, mitad 5, mitad 6, mitad no tiene, baja igual, 3, mitad 3. Se agotó la mitad, tercera 1, no tiene, baja igual y quinta 1. Si realizamos este producto 2 por 2 por 2 por 3 por 5, 120. Ese es el común denominador de esta expresión, lo que tiene que ver con coeficientes y las variables x y y, el producto. Vamos a sacar ahora la lupa en 1. Solamente vamos a trabajar inicialmente con numeradores. Por comodidad, vamos a decir que este primer término lo llamamos A y este lo llamamos B. Si analizamos A, ¿qué decimos? El común denominador, 120xy, partido el denominador respectivo de A, 20x, por su respectivo numerador, y menos 2x. Eso que es lupa en 1. Simplificamos la expresión. Simplificamos un 0, equivale a sacar décima, 12 dividido 2 da 6, entonces se convierte esta en 6. Y podemos eliminar la x que nos quedó, 6y por este lado, por y menos 2x. Este es el producto de un monomio por un binomio. Multiplicamos término a término con la respectiva ley de signos, más por más da más, 6y al cuadrado. ¿Por qué? Si sacamos lupa en 4, producto de potencia es de la misma base, conservo la base, sumo exponentes. Lo mismo que estamos haciendo, 1 más 1, 2. Realizando este otro producto, más por menos da menos, 6 por 2, 12, y aparecen las variables, x y y. Esta sería el numerador de A. Para B, volvemos a aplicar lupa en 1. El común, 120xy, sobre el denominador, 24y, por el numerador respectivo, x menos 3y. ¿Qué hicimos ahí? Repetimos lupa en 1, toda esta expresión. Observemos lo siguiente. Esta expresión está negativa. Ojo con este menos. Sí, tengámoslo en cuenta. Entonces quedaría mitad, 60, mitad, 12. Saquemos 12A. 12A, 1, 12A, 5. Recordemos que 12 por 5, 60. La y, se puede eliminar esta y. ¿Qué me quedó? El denominador, 1. Y en el numerador que tengo 5, como coeficiente, y x como variable. x menos 3y. Recordemos, recordemos, recordemos este menos. No lo podemos eliminar. Tengamos en cuenta esa situación. ¿Qué haría? Producto de un monomio por un binomio. Multiplicamos término a término. Más por menos, menos, menos 5x al cuadrado. ¿Qué aplicamos aquí? Recordemos que aplicamos lupa en 4. Lo mismo que hicimos en este lado. Producto de potencia de la misma base. Conservo la base, sumo exponentes. 1 más 1, 2. Menos por menos, más 5 por 3, 15. Y aparecen las variables. ¿Este quién es? Es el numerador de la parte B. Es decir, el segundo término. ¿Cómo quedará la nueva expresión? Recordemos, queda A. Sobre el común denominador. O sea, ¿qué estamos hablando? De lupa en 2. Toda esa expresión que llamamos asterisco es el numerador sobre el común denominador. Entonces, ¿a quién es? Esta expresión sería B sobre el común denominador. Resta de fracciones con igual denominador. conservo el denominador que es el común que sacamos y A menos B. Recordemos que este menos ya lo incluimos porque se hizo ley de signos al ingresarlo en esta posición. Entonces, nos quedaría liberamos espacio. Verifiquemos que no vamos a borrar información que necesitamos decimos lo siguiente. A. ¿Quién es A? Copiamos esta expresión. 12XY y ya podemos eliminar este. Y B es esta expresión menos 5X al cuadrado más 15XY sobre sobre el común denominador que recuerde que el común dijimos que era 120XY. Lideramos este espacio semejantes. XY la misma variable al mismo exponente y aquí no hay más semejantes. Bajo esta expresión 12 negativo más 15 da 3XY bajo esta expresión y el denominador que ya habíamos sacado. Esta es la solución al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete hasta la próxima.